Muy buenas chicos sean bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone Mobile y en este video estaremos hablando cosas que se han revelado durante el día de hoy al igual estaremos hablando sobre los requisitos mínimos y requisitos recomendados para dispositivos Android al igual que como lo es para dispositivos IOS también estaremos hablando sobre el pre-registro disponible que estará muy pronto para dispositivos IOS pues que como ya saben últimamente no se ha lanzado un sistema de pre-registros y también estaremos hablando sobre la beta oficial del juego que se lanzará muy pronto así que vamos a comenzar con este video chicos recordándoles que se suscriban al canal que dejen un bonito like porque de esa manera ayudarán a que yo siga trayendo contenido y también ayudarán a que este video se siga posicionando así que una vez dicho esto vamos a comenzar con este video pues bien chicos vamos a comenzar estarán viendo aquí en pantalla lo que sería también un anuncio sobre la tienda de Coke & Shop que estamos siendo patrocinados por ella recuerden que para todos los que quieran comprarse algunos cut points a un gran descuento pues pueden unirse aquí en la descripción del video directamente y comprarse sus cut points a un gran descuento ahora si vamos a comenzar primeramente y comencemos hablando sobre los requisitos mínimos que pide para dispositivos Android como podemos ver aquí en la siguiente imagen se nos pide un Snapdragon 730G también un Kirin 1000 y se nos pide un Mediatek Helio G988 también tenemos un Samsung Exynos 2100 y como memoria RAM 4GB por mínimo tenemos también un sistema operativo de Android 10 y también que tengamos un almacenamiento libre de 4GB los requisitos recomendados vendrían siendo un Snapdragon 865 o superior también tenemos un Kirin 1100 o superior un Mediatek Dimensity 700U o mucho más superior y por último el Samsung Exynos 2100 o superior como memoria RAM nos pide mínimo 6GB también tenemos un sistema operativo Android 10 que yo creo que la mayoría ya somos Android 12 un almacenamiento libre también de 6GB como mínimo porque probablemente esto pese al juego al descargar todas las texturas también se han filtrado requisitos mínimos para jugar Warzone Mobile en dispositivos iOS los estaremos viendo aquí en pantalla y como mínimo nos pide un Apple A10 Fusion una memoria RAM de 2GB un sistema operativo de iOS 11 también nos está pidiendo un almacenamiento libre de 4GB los requisitos recomendados normalmente vendrían siendo un Apple A11 Bionic memoria RAM de 2 un iOS 12 como sistema operativo y también un almacenamiento libre de 6GB de almacenamiento como pueden ver aquí los 4GB que nos piden de almacenamiento mínimo tanto en Android como en dispositivos iOS irían en relación con las últimas filtraciones que indicaba el juego que pasaría alrededor de 4.2GB puede que este peso solamente sea para la versión de más calidad y exista una versión de menor calidad con peso reducido repetimos chicos esta no es información oficial sino que es la misma información que han filtrado la mayoría de filtradores de este juego y tienen la misma información últimamente también cabe la posibilidad de que se trate solamente de los requisitos para jugar la prueba alfa del juego que está actualmente y que probablemente la versión final del juego esté más optimizada y nos pida muchos menos requisitos a los que les acabo de mostrar pero bueno pues por el momento estos son los requisitos mínimos y requisitos recomendados que se están pidiendo y ya sabes que si tienes algo parecido a esto pues podrás jugar Warzone Mobile sin ningún problema ahora si pasemos a lo más importante porque últimamente muchos usuarios se han hecho preguntas referente a Warzone Mobile y directamente la página oficial en Twitter le ha respondido la pregunta a la mayor cantidad de usuarios veamos aquí en pantalla lo que es la imagen donde hace las respuestas a los usuarios y se las estaré traduciendo al español como por ejemplo una de las primeras preguntas es la siguiente ¿Cuándo se lanzará la versión beta pública del juego? ¿O se ha publicado algo así alguna vez? a lo cual le han respondido hasta ahora el juego ha estado en modo de alfa privado y solo pocas personas seleccionadas tienen acceso a él pero se puede decir que la versión beta pública del juego estará disponible para todos los jugadores y se lanzará muy pronto pues aquí nos da la esperanza de que dentro de muy poco tiempo estarán lanzando la beta oficial del juego para que la podamos jugar otra de las siguientes preguntas vendría siendo ¿Qué pasa con las versiones de prueba del sistema operativo de iOS y el juego será compatible con el sistema operativo iOS? bueno pues le han respondido por supuesto el juego tendrá una versión para iOS y también nos estamos preparando para iniciar el pre-registro del juego para este sistema operativo pues bien como podemos ver nos prometen que lanzarán muy pronto el pre-registro para dispositivos de iOS así que no se preocupen para los que tienen un iPhone o un iPad porque muy pronto estarán lanzando el pre-registro incluso antes de que salga la beta oficial para así poder jugar juntos cuando se lance la primer beta del juego otra pregunta que han hecho es la siguiente ¿El juego estará completamente libre de bots? bueno pues los desarrolladores han respondido la prioridad del juego es empezar con la mayoría de jugadores reales y así será pero los bots seguirán ahí dado que se han planteado muchas preguntas al respecto pronto dedicaremos una publicación para aclarar este tema pues bien como podemos ver nos han dicho que probablemente lancen bots dentro del juego pero sea una cantidad muy mínima ya que la mayoría de jugadores serán reales pero como dicen ellos se espera empezar con la mayor cantidad de jugadores reales así que durante el transcurso del tiempo que vaya avanzando el juego hay posibilidades de que vaya perdiendo jugadores y vayan implementando más bots pero bueno eso ya depende de los desarrolladores que tanto empeño le pongan al juego para que no suceda lo mismo que con móvil que actualmente ya está lleno de bots y pues así puedas jugar con jugadores reales y mejorar mucho más tu jugabilidad pues bueno chicos por el momento esa información que les quise dar a conocer durante el día de hoy es información muy relevante así que si quieren enterarse de más filtraciones como estas únanse directamente al canal de telegram que les estaré dejando aquí en la descripción del video al igual que en nuestra página oficial de twitter donde estamos trayendo filtraciones oficiales de Call of Duty Warzone Mobile todo estará aquí en la descripción del video y mientras tanto hasta aquí me despido y te pido que te suscribas porque de esa manera me estarás apoyando así que yo me despido hasta aquí y nos vemos ¡Hasta la próxima!